Es una noche ordinaria, nada más Su ruido y su luz a ti me llevarán De nuevo el tiempo De los dos se frenó En ese cuarto Que en desorden se quedó Siguen iguales Pero al mirar atrás Tú y yo Hemos crecido un poco más Y detuviste La canción otra vez Que se repite Tanto que ya me cansé Jamás cambiaste Oye no cambies No te irás Porque tú sigues siendo igual Comenzamos a hablar Para disimular Que aquello entre los dos Era algo banal El reloj avanzó Y el tiempo siguió su curso Junto con nuestro respirar De a poco Es una noche ordinaria, nada más Su ruido y su luz a ti me llevarán Es una noche ordinaria, nada más Contigo quiero avanzar Tu turu 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 Tan reluciente El color de tu piel El color de tu piel Y tu sonrisa Tan hermosa como ayer Jamás cambiaste Oye no cambies No podré ser tu mañana Nunca más Ah, ah, ah Cada que te miro a ti Tu recuerdo vuelve a mí Un amor así anhela Un trago Caos en este salón Que detiene mi canción Quisiera estar de nuevo Junto a ti Y en una noche ordinaria, nada más Escucha mis latidos y te llevarán Es una noche ordinaria, nada más Ah, contigo quiero avanzar Tu turu turu Una noche larga, tan inesperada Puede que la música acabe pronto Quédate conmigo Quiero tu cariño Me dará igual si el mañana Llega o no Es una noche ordinaria, nada más Su ruido y su luz a ti me llevarán Es una noche ordinaria, nada más Ah, ah, ah Amame más Espero que me veas como nada más Aun si tropezamos Iremos juntos Es una noche ordinaria, nada más Ah, ah Contigo quiero avanzar Un saludo Gracias por ver el video.